Mi sueño es tener mi propia empresa. Ese siempre ha sido mi sueño y como sea, yo lo quiero conseguir. Poner una empresa de producción de piloncillas a través de caña de azúcar. ¿Cuál es el sueño de la comunidad? 60 o 60 empleos indirectos. Entonces, estaré dándole empleo a gente que no tiene trabajo en tiempos de crisis. Para que así la gente no tenga que ir a las ciudades a trabajar. Desde luego, estoy listo. Gracias. 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 Gracias.